El método INDIVA lo descubrimos hace aproximadamente unos 7 años. Me llegó a mis manos, a través de mi padre, un artículo sobre la milagrosa recuperación de Tony Elías y fue cuando vi por primera vez la palabra INDIVA en la prensa y decidí ir a la empresa INDIVA a informarme. Entonces, estuve hablando con un doctor de la casa INDIVA y poco a poco fui conociendo el sistema hasta que decidí comprar la máquina. Los tipos de tratamiento, lógicamente, que nosotros realizamos han variado bastante. Tú vas trabajando manualmente pero sin realizar las presiones que acostumbrabas a hacer. Eso va en beneficio del paciente que no tiene tanto dolor, se beneficia del tratamiento INDIVA y va en beneficio nuestro, básicamente, porque nuestras manos no sufren tanto. Con este aparato es que nosotros mismos, como personas, somos transmisores de la corriente, con lo cual yo puedo estar trabajando manualmente. En este caso, lo que estoy haciendo es amasando un poquito toda la zona paravertebral. Al contrario de otras terapias, que podríamos utilizar, al menos yo anteriormente, el paciente sale bastante más relajado y más tranquilo. Una de las ventajas que nos facilita INDIVA Active es el hecho de poder trabajar mediante terapia manual, con los beneficios que comentábamos antes, que sensación agradable al paciente, sin necesidad de trabajar con mucha intensidad ni mucha fuerza, con lo cual es doblemente interesante el trabajo con INDIVA. de las ventajas. de las ventajas. de las ventajas. de las ventajas. de las ventajas.